Hemos observado también en el discurso de las chicas, ellas nos lo contaban con mucha naturalidad, que el apoyo tanto emocional como económico de las familias es fundamental para un buen desarrollo de sus carreras profesionales. Al final, cuando falta este apoyo, la autoestima de las chicas no se desarrolla adecuadamente para poder enfrentar las situaciones de desigualdad a las que se van a ver sometidas en el marco laboral. Por lo tanto, eso es fundamental. Hemos visto de manera también preocupante casos de sobreprotección familiar que no ayudan en nada a que luego ellas puedan desarrollarse laboralmente con autonomía. Entonces, algunos casos de sobreprotección nos han parecido tan excesivos que para nosotras, o por lo menos nosotras como investigadoras, lo hemos considerado una forma de violencia. Entonces, eso sí que nos parecía interesante remarcarlo.